Nuestra entrevista con el ex presidente de la república, economista Rafael Correa. Varios temas entre ellos y que me corresponderá a mí en la primera parte hablar sobre el tema de su condición de refugiado. Por supuesto, y lo que tiene que ver con la coyuntura nacional. No se vaya, está usted en Armónica, si nos escucha en Inbabura 99.1, en Orellana también 99.1. Y si está en Santa Elena, acaso, 92.1 FM Estéreo. Armónica. 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 Gracias. 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 Inmunolibro ayuda a aumentar las defensas y actúa como un escudo protector. El que su cuerpo necesita, encuéntrenlo en supermercados, en farmacias, en dos presentaciones, jarabe y cápsulas. Es un producto Nature's Garden. China, ¿está listo el invitado? La espero un segundo. Entonces, mientras, déjeme decirle que tras la renuncia de Nelsa Curbelo, como presidente de la Comisión Pacifica, ahora en las cárceles siguen los esfuerzos para mitigar las tensiones en el sistema carcelario. La comisión que trabaja para obtener la paz en las cárceles, casi en su recta final, también busca establecer ideas para erradicar la violencia. Estamos trabajando con el SNAI. De hecho, el SNAI ya tiene un modelo de gestión de centros de privación de la libertad. Eso es muy importante. Dice que el trabajo más duro es luchar contra la corrupción. El 15 de abril, el SNAI encontró en La Roca tres pistolas y seis celulares. Se indicó que era parte de los arrezagos de la última evacuación en el 2021. Sin embargo, estos hechos revelan una situación compleja. Pero que eso se ocurre. Y ese es un mal que tiene nuestra sociedad ecuatoriana, que es la corrupción. Porque esas armas no entran solas. No aparecen por arte de magia. Narváez es el nuevo vocero de la comisión. Reemplaza a Nelsa Curbelo, quien renunció a su cargo para trabajar en la implementación de los barrios de paz. La comisión fue creada el 16 de diciembre del 2021 con la venia del presidente de la república. Uno de los mayores propósitos es poner fin a las mafias que dominan las cárceles, propiciando la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social. Para que realmente logre un acuerdo y pare, necesita confiar unos en otros. Y aquí lo que menos hay es confianza. Y lo estamos viendo actualmente en todos los delitos que se están cometiendo. Por ahora, no hay una paz consolidada en los centros carcelarios. Según el nuevo vocero, aún persiste la desconfianza entre las organizaciones delictivas dentro de los reclusorios a nivel nacional. Emilio Zamora, TC Televisión Gracias a usted que con el crédito de las oportunidades de Banecuador siempre puede crecer. Solicítalo y recibe hasta 5 mil dólares con 1% de intereses hasta 30 años plazo. ¿Qué esperas? Venga al lugar de las oportunidades. Creo que tenemos imágenes, un video rapidito de la interrupción de vías. Lo bajó Mayita, ¿verdad? De la UNE. Un videíto tenemos ahí. Porque siguen las... Mire, ahí están las imágenes de hace poquitos minutos, ¿no? Interrumpidas algunas... Perimetral, don Jota. La perimortal. Ay, 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 esa vía. Ya me imagino el tráfico que... Esperemos que nos informen pronto si ya la vía fue despejada. No es una protesta de los educadores. Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Le damos la bienvenida al expresidente de la República, economista Rafael Correa. ¿Cómo está usted, economista? Está en Bélgica, ¿verdad? Sí, sí, por el momento estoy en Bélgica. Un abrazo a ti, a Omar, a la compañera que está con ustedes en la radio, y a la patria entera. Un inmenso abrazo. Economista, dígame una cosa. Luego de este proceso que fue largo y que determinó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, se viene un proceso de apelación. ¿Existe alguna preocupación de parte suya y de sus cercanos colaboradores en torno a que pueda ser revertida la medida? Muchísimas. ¿Cómo no va a estar preocupado si no hay justicia independiente en Ecuador? Pero no ve lo que acaban de hacer con el juez que otorgó la medida cautelar. Lo acaban de destituir y suspender 90 días. Pero no sale eso la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje a los jueces del Tribunal de Santa Elena? Miren, si fallan a favor de Glass, miren lo que les va a pasar. Por supuesto, a nivel internacional nos ayuda muchísimo. Falta de independencia de los jueces. Ya el relator de la ONU de independencia de los jueces, varias veces, ha dirigido reclamos al Ecuador. Pero mientras tanto, en Ecuador se masacra a la gente. Se destruye su libertad, su reputación, su vida, su familia. Por supuesto que estamos preocupadísimos si no hay justicia independiente en Ecuador, no hay verdad, no hay información. Lo que hay es complicidad en los medios de comunicación para aplaudir cuando se persiga a los que ellos creen son sus enemigos y callar y ocultar la hechoría de sus amigos. Economista, su condición de refugiado se conocía, bueno, por parte de su abogado, perdón, desde hace más o menos un mes. La pregunta que también le formuló el abogado es, ¿por qué durante un mes no se informó de esa condición suya nueva, sino cuando el presidente de la Corte Nacional de Justicia suscribió el pedido de su extradición? Porque Iván Saquizela es más de corrupto, mediocre, es alado. ¿Por qué no lo vimos? Yo no vi las entrevistas de Marcián en tu radio, pero seguramente si le preguntaba te respondía, porque tenían un mes para apelar. Aquí el comisario de asilo, refugio, no recuerdo exactamente el nombre, es independiente del gobierno. El gobierno puede apelar esa medida, el ministro del Interior, el canciller puede decir no estamos de acuerdo con que le den el asilo a Correa. Entonces había que esperar un mes para esa apelación. Si no se daba la apelación, estaba el otorgamiento del asilo y firme. Por eso es que esperamos un mes. Yo me enteré por correo, una carta del 15 de abril que me llevó más o menos el 20 de abril a mi casa. Es decir que su condición de refugiado es irreversible ya. Pero por supuesto. Y uno siente hasta vergüenza en ver todas las tonterías que dice el canciller y tantos edu-analistas que ni siquiera leen, porque no hay que ser ni diplomático ni abogado. Leen las convenciones generales en el año 51. Y también que con eso Correa va a estar más seguro, que no puede moverse, que no puede hablar de política. Puede hacer todo. Y tenía muchísima seguridad porque nadie les hace caso. ¿Por qué entonces buscar el asilo? Porque si usted lee la convención de Ginebra, el asilo se da por persecución por motivos raciales, no creo que me estén persiguiendo por negrito, persecución por razones sociales, religiosas, nacionalidad o políticas. Claramente el asilo reconoce que somos perseguidos políticos, no corruptos, y que los corruptos siempre han sido ellos. Eso está extremadamente claro en Europa, pero obviamente no quieren admitir esa verdad los mismos de siempre en Ecuador. Le acaba de decir a Europa, ustedes son los corruptos, basta de persecución. ¿Qué limitaciones tiene en todo caso su condición de refugiado economista Correa? ¿Hay alguna? Sí, la única relacionada con Ecuador, todas. No puedo ir al país que persigue, Ecuador. No puedo utilizar el pasaporte, me da un pasaporte especial. No puedo ir a la embajada, que tampoco podía ir. La embajada ha sido la principal en perseguir. Se le ríen ya acá los diplomáticos. Yo tengo muchos contactos con cancillería, por motivos incluso familiares, aquí en Bélgica. Ya se le ríen, ¿cómo va a ser antesal a los ministros, a los diplomáticos belgas para hacerme quedar mal el embajador, lo que pusieron aquí para buscar mi extradición? Y los otros hasta ya se le ríen. Entonces, de todos modos no iba la embajada de Ecuador, no ha ido desde hace muchos años. Pusieron aquí al hermano de Jorge Ortiz, abogado de Bélgica, solo para que siga fastidiando. Así han destrozado el servicio exterior ecuatoriano. Pero en todos los casos son las únicas restricciones. De resto, puedo ir a donde quiera, puedo decir lo que quiera. Puedo hablar lo que quiera, puedo trabajar donde quiera. Economista, ¿el gobierno nacional debía haber sido informado del trámite o del estado de su condición de refugiado o no necesariamente? Eso es lo que le digo, Jimmy. Esta gente está más perdida que surfista en Suiza. Porque desde cuando el estado que da el asilo, que se llama estado vacilante, aunque no es palabra castellana, el estado vacilante tiene que informar al estado que persigue. Eso no existe. Pero estos tipos que siguen esperando nomás que le comuniquen. Es hasta ridículo. Ya uno ríe por no llorar. Pero ¿qué nivel de gobierno que tenemos? ¿Qué nivel de cancillería que tenemos? ¿Qué nivel de diplomás? ¿Qué nivel de opinión pública? ¿Qué nivel de medios de comunicación con las excepciones de siempre? Economista, desde su particular punto de vista como amigo de Jorge Glass, ¿usted cree que Jorge Glass debería evaluar la opción de buscar o pedir asilo político en otro país? O sea, si yo hubiera sido Jorge Glass, ahora estoy arrepentidísimo. Cuando en el 2007, 17 empezó la persecución contra él, todavía creíamos que podía haber una justicia algo objetiva. Recuerda que teníamos mayoría absoluta en la asamblea. Para levantarle la inmunidad a Jorge Glass y se presente ejercicio, se requería dos tercios de la asamblea. O sea, era muy fácil evitar el juicio. Pero nos reunimos y dijimos, tú eres inocente. Es la oportunidad para demostrar tu inocencia. Y pedimos a nuestro bloque asambleísta, más de 74 asambleístas, o 74 eran, que voten a favor de levantar la inmunidad. Y así lo hicieron unánimemente. Y entregamos a los leones a Jorge Glass, porque esto era una trampa, empezando por el fiscal Baca. Y le llenaron la cabeza. Y si un día Jorge Glass iba a ser candidato a la presidencia de la República, y cuando ahí medio creía falta de discrúpulos, pues cualquier cosa es válida. Y entonces se prestó, junto a Moreno, a perseguirlo a Jorge Glass. Con la experiencia que tenemos ahora, jamás hubiéramos levantado esa inmunidad, porque no hay justicia independiente de Ecuador. Y de hecho, lo hubiéramos dicho, busca asilo político. Porque en Ecuador, hasta que no recuperemos la patria, hasta que no ganemos elecciones, no habrá justicia, no habrá sistema judicial. Economista, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Marco. Buen día. Y así como con otros personajes que han pasado por aquí, quisiera agradecerle públicamente por los mensajes que me dio en los momentos en que estuvo hospitalizada a mí. Le agradezco por su mensaje. Es muy importante, Omar, y ojalá que todo vaya bien. Economista, volviendo al tema de la entrevista. A ver, acá, opositores, sobre todo grupos opositores, usted dice que la libertad de Jorge Glass es el más claro ejemplo de un pacto entre usted y Guillermo Lazo. ¿Qué respuesta le da a ese tipo de comentarios? Jorge Glass debió estar libre hace 18 meses. El caso de Jorge Glass es tan escandaloso, la memoria es frágil, que recuerden que lo condenan por el caso de Odebrecht, pero ni siquiera acusan a Odebrecht. Odebrecht actuó en 12 países. En el único país donde ni se lo acusan, ni siquiera le pusieron una multa, es en Ecuador. Más claro no puede estar el pacto. Para robarle la vicepresidencia a Jorge Glass, sin una sola prueba de su contra, cuatro años y medio, ¿dónde están las pruebas contra él? Ah, el testimonio de un corrupto confeso, eso no sirve en ningún lado, solo en Ecuador, por la justicia amarrada. Pero en todo caso, para robarle la vicepresidencia, como el delito del cual se lo acusaba era asociación ilícita, con el código actual eran cinco años y podía pedir libertad condicional y seguir como vicepresidente. Le aplicaron el código derogado para condenarlo a seis años, meterlo preso y decir abandonó la vicepresidencia y robaron la vicepresidencia. Y si ves el desastre que ahora es el país, y el desastre que fue Moreno, cuatro vicepresidentes. ¿Por qué? Porque rompemos la regla de huevo, hacemos trampa y generamos inestabilidad. Pero bueno, con ese mismo código derogado, hay un principio sagrado en las leyes, que si empiezas a jugar con el código A, tienes que terminar con el código A. No, ahora le aplican el nuevo código para no darle la prelibertad. El código anterior establece que después del 40% de cumplida la pena, puede pedir prelibertad y que las penas no se acumulan. Entonces, él le dio salida hace 18 meses de la cárcel, han robado 18 meses más de vida dentro de toda la injusticia que ha vivido. Es que no me diga que es un pacto con el gobierno que por fin se ha salvo de justicia, más aún con un habeas corpus tremendamente justificado, cuando 25 veces no han tenido que cambiar de lugar, cuando 70 veces no han amenazado de muerte, cuando es claro, hay dictámenes médicos de México hasta extranjeros determinando su delicado estado de salud en todos los sentidos. Que no me vengan que entonces es un pacto con el gobierno que por fin hay algo, algo remotamente parecido a justicia. Ahora, economista, usted ha podido conversar con Jorge Glass en las últimas horas porque también hay ¿cómo lo podría decir? Hay como una angustia por parte de ciertos sectores de saber dónde está, que por qué el gobierno no ha designado patrulleros en los exteriores del domicilio, creo que estaba en el domicilio de la madre el ingeniero Jorge Glass y ¿ha podido conversar con él? ¿Quién le ha comentado? No lo dije más allá de lo político en lo humano, más allá de lo político en lo humano. Jorge Glass es una persona muy cercana a mí, fue mi alumno, fue mi scout, sé su vida, sé cómo a los 18 años se graduó, él no se crió con su padre, su madre fue padre y madre para él y empezó a estudiar en la politécnica y a mantener a toda su familia, conozco todo aquello. Pero en todo caso, ¿de dónde sacas esa información, Omar? Tú eres un periodista y muy serio, muy inteligente, te lo digo honestamente, tú sabes que no digo cosas por quedar bien, digo lo que pienso, cuando enriquece, aquí digo lo que pienso. Y en tu caso, eres un periodista muy preparado y inteligente. ¿De dónde sacas eso que Jorge Glass no tiene vigilancia? Nos dicen fuentes extraoficiales que le han decidido, hay cerca de mil personas dedicadas a la vigilancia a Jorge Glass, lo siguen tres vehículos, tiene seguridad fuera de su casa, fuera de la organización, su hermano, que todo eso es ilegal además. O sea, entendamos que esa presión mediática de grupos políticos para que le den una fuera de todo sentido, vigilancia, segmentos de Jorge Glass, atenta a sus derechos humanos. No entendemos que eso atenta a derechos humanos, pero además dicen que no lo tienen. Cuando tienen exceso, no sé dónde sacan esas informaciones. Lo teníamos a partir de los comentarios de la propia madre de Jorge Glass que decía que ella, cuando la pudimos entrevistar en este espacio, porque hemos podido, hemos intentado conversar con el ingeniero Glass, pero entendemos que en estos momentos lo mínimo que quiere hacer es estar en la picota pública. Él necesita tiempo para recuperar lazos familiares. No solo eso, tú sabes por qué esta tremenda reacción para tratar de meterlo preso. Porque ya los mejores sale acabado. Entonces ya es un estorbo menos, ya no es un objetivo político, no nos preocupemos. Y resulta que salió como un héroe. Y resulta que miles de personas lo esperaron fuera de la cárcel en cada paso hacia Guayaquil, en Santo Domingo, Quevedo, Durán y en el propio Guayaquil. Entonces están asustadísimos y están metiendo toda la carne al asador para ver si lo meten de nuevo preso, porque se dieron cuenta que tienen un líder político real, no potencial, real, y que por fin ha obtenido la libertad que tanto merece. Superando este tema economista, es inevitable hablar con un expresidente sobre la situación actual del país. Ayer, solamente ayer, tuvimos un día terrible en lo que es la zona 8, entiéndase, Guayaquil, San Borondón y Durán. Avaliaron una UPC, asesinaron a una embarazada, asesinaron a una señora que vende frutas y que había testificado sobre otro caso de sicariato. Hubo muertes en la Juan Montalvo, hubo muertes en Trinidad de Dios. Cuando se habla, cuando se habla de inseguridad, hay dos corrientes. Es una que dice falta de Estado desde el 2017 que se comenzó a reducir, por ejemplo, el presupuesto para las cárceles, pero hay un sector afín al gobierno e incluso es el propio gobierno que siempre habla y dice no se puede hacer nada después de 14 años de abandono del Estado. Es más, incluso el propio Guillermo Lazo ha insinuado en varias entrevistas en que en su administración se dejó o se abrió las puertas al narcotráfico, que incluso otros sectores dicen que hubo un pacto con el narcotráfico para que en su gobierno no haya esta violencia y que ahora ha explotado. ¿Qué se puede hacer con respecto a la seguridad en estos momentos en el Ecuador? Si eso fuera cierto, las ayudan a difundir y son tonterías que no merecen el menor análisis. Primero 14 años, todo el mundo sabe que 10 años fueron de progreso, 4 años de co-gobierno con Lazo, tiran hasta los mismos funcionarios, ministro del Interior Carrillo, ministro de Defensa Lara, los mismos de funcionarios Moreno, 4 años fueron de co-gobierno, Moreno tradicional, sino a nosotros, fuimos perseguidos por Moreno, fuimos víctimas de Moreno, Lazo fue cómplice de Moreno y de Moreno por destruir el Estado, el sector público, los públicos y por perseguir a Correa, destruyeron toda la institucionalidad que estamos hablando. Escuchaba el reportaje antes de mi entrevista, una comisión que han hecho en un tipo no sé cómo se llame, que reemplaza Nelsa Curbelo, pero Lazo diciendo y para extrepar la corrupción en las cárceles, bueno, ¿cuándo empezó esa corrupción? En el gobierno de Moreno, pues que con nosotros había, ¿y por qué empezó esa corrupción? Porque volvimos al viejo Estado en que para encontrar apoyo, porque no tienen apoyo popular, no tienen apoyo a las urnas, reparten el Estado, hacen estancos, tienen compartimentos, tienen espacios, por ejemplo, a la izquierda democrática le han dado el servicio de contratación de obras como antes eran las aduanas, porque entonces van ahí porque hay contratos millonarios para robar, conmigo no sucedía eso y en el autoritario, entonces que en primer lugar diga Lazo, ¿por qué ahora hay corrupción en las cárceles? Y antes no había, porque repartieron hasta las cárceles, porque no hay espacio de poder, me apoya y de las cárceles me acercó y van a robar, porque esa gente que exige apoyo para apoyar un proyecto político, espacio de poder, quiere decir que no tiene convicciones, no tiene ideales, no tiene espíritu de servicio, tiene ambiciones y quiere esos espacios de poder no para servir mejor sino para robar y destruyeron todo, ¿acaso no aplaudieron cuando destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad? ¿Tú dices para qué servía el Ministerio Coordinador de Seguridad? La seguridad multidimensional no es darle pistolas más grandes a la policía que ni eso tenía, se trata de policía, se trata de fuerza de las Armadas, se trata del Ministerio de Educación, se trata de inteligencia, inteligencia de las propias cárceles para saber lo que van a hacer los cabecillas de las mafias, se trata de coordinar con Colombia, tenemos la CombiFront, las comisiones binacionales de frontera, todos lo destrozaron por hundir a Correa y hundieron al país, destrozaron al Ministerio de Justicia, ahí escuchaba Lazo, habla de la ignorancia y de la mala fe también, me parece que fue el señor este de la comisión, que no hay un modelo de rehabilitación, ¿tú no crees tan estúpidos para construir cárcel y hacer el Ministerio de Justicia y no tener un sistema de rehabilitación social? Lo teníamos y era el mejor de América Latina, teníamos hasta universidad en las cárceles, cuando se graduó un precio de level indulto, teníamos guardería, la primera guardería del milenio, los CBB espectaculares, que se hizo en el país, fue una penitenciaría en ese momento en la cárcel de Guayaquil, para que las madres pudieran ir presas, pudieran llegar a sus hijos, había talleres, había colegios, había enfermería, había todo un sistema de rehabilitación social, que lo dirigía el Ministerio de Justicia, vinieron, vino Moreno, eliminó el sistema de justicia, aplaudió a la gente a rabiar, menos estado obeso, Correa es una bestia, todo hecho mal, y ahí tenemos las consecuencias, llevamos lágrimas de sangre. El Ministerio del Interior era solo para seguridad ciudadana, solo encargado de la policía, reemplazaba un Ministerio de Gobierno que se encargaba de justicia, rehabilitación social, gobiernos locales, cultos, era multifacético, le dejamos solo como Ministerio del Interior para que se dedique a la seguridad ciudadana y creamos la Secretaría de Gestión Política, Justicia, para que se encargue de las otras cosas. Parar el poder a María Paula Romo, destrozaron justicia, destrozaron Secretaría de la Política, concentraron toda en esa mujer nefasta, se llegó a perseguir adversarios políticos, se olvidó la policía, se olvidó de la seguridad ciudadana y hoy vemos las consecuencias. A tal punto, el lazo ha tenido que dar marcha atrás y crear nuevamente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. Falta mucho todavía, pero es un primer paso de todo lo que destruyeron y vemos el desastre actual y resulta que son 14 años de que no se ha hecho nada. O sea, ya no le mientan al país, tengan un poco de amor de patria, de dolor de patria, dolor por la familia, dolor por esa mujer embarazada, asesinada, ya basta de mentirle al país, así no va a resolver los problemas. Y una pugna súper fuerte en este momento entre el gobierno autónomo del municipio de Guayaquil y el gobierno nacional. A través de su gobernador, ayer todo un show mediático en el que tú tienes la culpa y yo no tengo la culpa y nadie hace nada. En su gobierno y en su administración, la relación con Guayaquil fue frontal entre los dos líderes. Usted como presidente de la República y en ese momento Jaime Nebo como alcalde. Pero se llegaban a consensos de alguna u otra manera o se trabajaba de forma logística e integral. Pero en este momento no está pasando, se están diciendo todo, pero no se está haciendo nada. ¿Cómo usted, tal vez en su momento, logró dirigir esta situación con Guayaquil, sobre todo? Con visión estadística, pues, usted puede estar en contra de una persona, no coincidir con sus orientaciones ideológicas, no coincidir con su modelo de gestión, en el caso de Guayaquil. Pero sin lugar a dudas, Nebo de haber sido elegido en la urna, tiene que respetar la voluntad del pueblo guayaquileño o de una mayoría y no va a sacrificar al pueblo guayaquileño o a cualquier pueblo que esté bajo su dirección por esa pugna. Entonces, podríamos confrontar muy fuertemente, pero en muchísimas cosas se trabajó. vaya a ver todos los créditos que nosotros garantizamos para Guayaquil, el Banco Mundial, no recuerdo, del BID, para agua potable, para descontaminar el salado, me reunía con sus ingenieros, me reunía con sus técnicos para trabajar juntos. Entonces, eso es realmente tener espíritu de servicio y visión de estadistas, no que por ganarte tranquilo y en el medio está sacrificada nuestra gente, sacrificada nuestra gente y nuestro pueblo. Economista, debe ser el gobierno, será el gobierno nacional quien a los gobiernos locales les un poco dirija o sugiera cómo debe ser su aporte en tema de seguridad, porque aquí en este caso específico de Guayaquil vemos que el municipio ha destinado gran inversión al tema de compra de camionetas para poder ayudar y contrarrestar y combatir el tema de la inseguridad, pero no está dando sus frutos y por el otro lado el gobierno nacional dice sí, las camionetas no lo son todo. Venga, querida compañera, es suficiente leer la constitución, la seguridad ciudadana es responsable del gobierno central, claro, siempre debe trabajar con los gobiernos locales porque como le decía, la seguridad es un tema multidimensional, no hay mejor seguridad que el desarrollo humano, reactiva la economía, disminuye el desempleo, disminuye la pobreza y verá cómo mejora la seguridad, ese es el primer paso, pero además se trata de espacios públicos, canchas deportivas, entonces si se deja de hacer todo eso, se abandona, crece, o sea, explotan ciertas dinámicas sociales en forma de violencia que es lo que está pasando, por eso se requiere siempre trabajar con los gobiernos locales, por ejemplo, todo el programa que hicimos nosotros de espacios verdes en Guayaquil, que si usted hace una regresión, esa es estadística avanzada aplicada a la economía, podrá demostrar que mientras más espacios verdes se han creado, más ha disminuido la violencia, porque los chicos tienen donde hacer reportes, donde descargar sus energías, hasta los propios delincuentes tienen para para desfogar un poco, en todo caso, siempre hay que trabajar con los gobiernos locales, pero la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, es responsable del gobierno central, eso quiere decir, no quiere decir que debe actuar solo el gobierno central, como lo he manifestado, ni tampoco el municipio, como era cuando llega al gobierno, acuérdense que se había privatizado la seguridad, Guayaquil tenía su propia policía, los patricios, no me acuerdo cómo se llamaba, la fundación, con apoyo del propio gobierno, compraba patrulleros que les prohibían salir de Guayaquil y Munez manejaba todo, eso tampoco se puede aceptar, pero sí hay que trabajar coordinadamente, dicho esto, no conozco la pugna, no me interesa tampoco, me interesa el pueblo de Guayaquil, pero sí le digo que ese gobernador de Guaya, pobre muchacho, Dios mío, que se ilustre un poquito más, pero las tonterías que habla, yo creo que no sabe dónde está parado, no tiene experiencia, no tiene ilustración, y lo peor es que cree que las tiene, ni cómo, con ese gobernador creo que no se avanzará mucho, en ninguna, en ningún aspecto, pero no en el aspecto de seguridad. Economista Rafael Correa, tiene una más. Sí, tengo la última pregunta, economista, el 19 de abril usted subió un tuit en el que hablaba de que la comisión de la verdad que ustedes están solicitando es una comisión de carácter internacional y mencionaba, eso se lo dejé muy claro a Lucero refiriéndose al asambleísta cuando vino a verme a México para conformar una nueva mayoría. Luego de este tuit, tres días después, Pachacuti, evaluó y separa a Lucero del liderazgo de su bancada. Él ya ha mencionado que no se arrepiente de la reunión, que lo volvería a hacer y nos puede comentar un poco su opinión, su visión y su comentario de la reunión específicamente que tuvo con Lucero y que ha traído gran revuelo acá. No entiendo el revuelo, si le dijera a todo el mundo que me ha buscado me ha llamado por teléfono, pero una cosa es lo que hace en privamento, otra cosa es lo que hace en públicamente y le llaman eso astucia política. No, eso es falta de honestidad, eso es engaño, eso es fingir. Entonces, en público el prófugo corre, hay que vuelva a dar la cara y el privado, oye, corre, ayúdanos en esto, oye esto, el otro y algún día si es necesario, porque yo soy una persona leal, seria, responsable, pero si es necesario para parar mentiras, diremos, bueno, todas esas personas que nos han venido a buscar personalmente en videoconferencias, telefónicamente, etc. Por supuesto que nos reímos con Lucero, me pidió una reunión y siempre estamos abiertos al diálogo y se habló de la nueva mayoría, me dijo que no tenía ya apoyo y después regresó el país y decir exactamente lo contrario, pero que sí, yo le dije, mira, si queremos traemos juntos pero en función de una agenda y uno de los puntos de esa agenda es una comisión de la verdad, ¿quién puede traerle miedo a una comisión de la verdad? Pero si fuéramos culpables y ellos tuvieran la razón, fueron los primeros que podían apoyar a la comisión de la verdad, no es que va a hacer que armar la correa, corrimos, vamos a mostrar que somos corruptos, que son corruptos, ¿por qué tiemblan con la comisión de la verdad? Porque saben que es toda una farsa, que es todo un montaje, que ha habido cinco años de persecución, que los corruptos siempre han sido ellos, que los propios ciudadanos hubieran la razón, con eso no les cuidarían, saben que no la tienen, que los ladrones, los corruptos, siempre fueron ellos. Gracias, economista Rafael Correa, delgado ex presidente de la República por estos minutos para un café con JJ. Que tenga usted un buen día, economista. Aquí tenemos el café, un inmenso abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Son las 7 con 59 minutos, 7 y 7.